Ejército TV, todo por la patria. El regimiento de comandancia siempre estamos en apoyo a la población en lo que la población lo necesite y que no es mejor ayudarlo donando sangre, así salvamos vidas. Yo como parte del regimiento de comandancia siempre apoyo a lo que es la jornada de donación de sangre, ya que somos el pueblo uniformado trabajando en su propio beneficio. Gracias por ver el video.